Para mí, volver a compartir una nueva jornada caonina junto a todos nosotros. La empresa Espectáculos Caoninos Guadiana y en colaboración con el Esqueletismo Ayuntamiento de San Martín de la Vega presentan este sensacional y ya tradicional concurso nacional de recortadores. Y al mismo tiempo os dan las gracias por vuestra asistencia. Feria Caonina en olor a San Marcos 2024. Y hasta el Ruedo San Martíneo llegan 12 recortadores de máxima categoría. Resueltos a competir con el triunfo y culminar la tarde alzándose con el triunfo mayor. Para ello tendrán que lidiar a cuerpo limpio a salos de los ganaderías de Lederos de Rodríguez Balderas y Amparo Altenor. Estoy seguro que a poco de tener un juego vamos a poder disfrutar y ver en acción a estos 12 toreros a cuerpo limpio. Que a fin de cuentas son los verdaderos protagonistas. De modo que sin más y como solo sabéis hacerlo vosotros, vamos a recibirlo como se merecen. San Martín de la Vega, empezamos. ¡Recortadores, por favor! ¡Al ruido! Ángel González desde el cuadro de Madrid desde el 3 Llevo a Alvarza en el 4 desde la 6 de Valladolid Eusenio San Cristán Eusenio con el 5 desde Hernando del Rey Madrid Madrid reviene el 4 con el 6 desde Anzano Madrid Miguel de Alvarza el 7 desde Fuenlabana Madrid el 7 el 7 el 7 desde Fuenlabana Madrid Madrid Olga Fuentes comando a la con el 8 con el 11 de la Madrid Madrid Manuel Fuentes y comando de la Madrid 52 Javier Alonso. Con el doce, desde el pueblo de Madrid, Eduardo Sánchez. Con el doce, desde el norte del pueblo de Madrid, Daniel Alcabá. Listo, liso, liso. wanna look out, mario, mario, mario. Listo, mario, 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 mario. Caracol, mario, mario. nada más de un caballero gracias chicos, vamos muchísimas buenas tardes bienvenidos a este año como ellos están bueno pues observando comprobando el estado del Dorado sinceramente podría mejorar porque la muerte hay una cama abajo del cemento y esto es arena del río y bueno se va a ir al 0 al 0 se va a ir al asalto y es posible que hay un poco y ellos también tengan que andar con bastante cuidado pero bueno ya vemos como ellos se van mentalizando se van poniendo serios este es un momento complicado para ellos porque lo que quieren es que empiecen que salgan cronia pero han hecho ponerse en situación desde luego hay que agradecer a todos los colaboradores y aficionados que hacen posible que la luz de la tradición caudina no se apague San Martín de la Vega es ancestralmente también y nada y nadie puede evitar que esto nos haga felices hay que respetar a quien no le gusta pero también exigimos que nos respeten a los que nos gustan síguenos todos y nada San Martos bien nos vamos a entrar en la Argentina y hoy nos vamos a comentar muy brevemente las bases que son además consensuadas por los recordadores y por los que por ciertas bases se va a regir el concurso de la Corte de hoy los jurados estarán compuestos por aficionados al festejo popular y estarán repartidos por distintos puntos del callejón y van a valorar las suertes por la capacidad y dificultad de las mismas el tipo de suerte realizar es libre mediante reportes tiebros saltos y puntuarán todas las suertes de 0 a 10 serán 4 grupos de 3 participantes por grupo realizando tantas suertes como termina el campeón de tal modo que siempre intentará terminarlo a la final va a pasar el mejor de cada grupo y el mejor segundo según puntuación de ella y ahora sí chicos muchísima suerte a todos los recordadores de San Martín de la Vega queremos un fortísimo aplauso para que se sienta además a Estados Unidos a estos mujeres vámonos al golpe a todos los recordadores de San Martín de la Vega que se sienta a todos los recordadores de San Martín de la Vega de San Martín de la Vega que se sienta a todos los recordadores de San Martín de la Vega que se sienta a todos los recordadores de San Martín de la Vega a todos los recordadores llegamos al mapa aplausos a todos los recordadores es un mundo para vivir de ahí con todos los mandamientos. Ahí vemos a los dos saltadores, uno y dos, la salida entre los dos de uno, las salidas de sus cosas, las que se ven, mis padres, la voz de los zapatos de la serie, que les caen en otra puerta. El de los de los presidentes de Balderas, cuando el nombre del conservador, el de los dos de los cuatro, el de los cuatro, el de los dos, el de los cuatro, y queremos, por favor, ¡cuál! ¡Vamos! 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 Ahí está ya adelante, ¡Vamos! 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 y tendremos que ver cuál es la facilidad de uno la dificultad de otro y vamos a ser fuertes y diferentes saltos, estoy seguro que es cosa, que en todo lo hacía en el que está jugando nuestro director de línea si le va, me refiere a pasar a mí claro hay cerveza con canela, pancita, pardesa es un comportamiento que seguro tiene una razón pero en un momento no lo sabemos bueno, cuidado ahí chiquitín bueno, pues se está parando demasiado pronto se lo está pensando y aunque lo hice bien ya va, ya va, ya va pero él está pensando demasiado, de verdad y esto luego me va a dificultar bueno, venga, yo creo que ahí va a ser bueno, miren esa mira, mira que certina lo tiene lo tiene muy certina, ¿verdad? a ver, a ver vamos a ver ahora tenemos que irnos aquí a la mierda y de parla ahora es Jonathan Esteban el que ahora en su jurisdicción es el corredor estos ejemplares de el heredero de Rodríguez aldeas estos vienen desde la sierra de Granada y su sangre su delgaste si barra por eso es tan fino el pitón también es fino si lo veis característico de barra también tuvieron un tiempo en que cruzaron o que filaron la sangre con Juan Pedro pero no le salió bien y volvieron a sus orígenes no hay nada más el cómodo es un ejemplar que termina que que viste pero que lo tiene tan cerrado lo tiene dentro y lo saca solamente cuando lo vean tan claro tan claro le tiene que buscar un poco la vuelta a ver si ahora me vea que la tira ahí está asociando el cuerpo en la grada y a la muy bien para hacerlo en el mes a este corredor no hace bien todo lo hace bien pero tiene esa se matiza que se lo va a dar que se lo va a dar ahí ojo si hay antes Ángel González Penso le mejoraba el campo que le costa porque ha tenido buenas actuaciones bueno yo recuerdo la última vez que le dije aquí en Castellón en el campeonato de España en la FIBEL y ahí estuvo sensacional muy bien vamos a verlo a ver que hace a ver un salto mortal que pecho que pecho que pecho que pecho muy bien pecho se saltó mortal en la tira andrucándose clavando abajo muy bien y deja el turno para Diego de Marza que también es una revelación de la temporada pasada se jugó literalmente en la mira allá por aquí en Madrid e hizo cosas extraordinarias y además jugándoselo un poquito a cara a cruz ahí va a Marza muy bien llego de Marza al vitor izquierdo que todavía no estaba visto el vitor izquierdo la verdad y ahora vuelve en turno a Jonathan Esteban en FIBEL que es tres veces campeón de España y no tiene un vayanés extenso que se te mejoran muchos a Marza que está consintiendo aquí el ruido uff como lo ha probado a esto se le llaman este comportamiento que se le va a chivar pero tiene dos y la manías que te hace pensar claro encima pues viene del campo como la madre que le caen ahí está el torneo de Alcantay alegrando en la voz el cielo posible el cielo lo que reciben es el torneo prácticamente del Alcantay intentó limar la energía de la voz Y ahora será El pecho El mejor año Bueno, entiendo que estés cogiendo El mejor es que menos Al cual, tierra, arena Y profundidad Bueno, ya que Esta es una cosa, pues el pecho Vamos a ver el pecho Alba, pecho, a ver Por lo menos el pecho de la cojón Y ya es el turno Lleva en marcha Y la verdad que están escribiendo Cualquiera vestida Puedo vestir el todo ¿Por qué? Y ellos están sacando Todo lo que pueden Para competir Y hacerlos disfrutar ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! Bueno, bueno, chicos Bien ¿Listo, listo? Es que el corredor Viene la línea esta ¡Gracias! 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 Vale, hay que ir a la calle, los chicos se lo llevan. ¡Con San Martín! Todos adentro. Y los chicos han estado bien para la mayoría de la pata. O sea que... ¡Un aplauso para ellos, por favor! ¡Adiós, bueno! ¡Adiós, bueno! ¡Que vuelva! ¡Enhorabuena, chicos! ¡Una de vosotros pasará al final que será dos de esa! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 la verdad que no tienen mucha confianza en el piso de los chicos ya no están viendo que los dos trenes se están cayendo bueno, es una de las que viene seguro que se va a picar que se va a pejar seguro bueno, pues ahí está David vamos a ver lo que hace vamos a ver 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 porque antes creo que la arrepentó un poquito y vamos a ver ahora es una antónica pero el se le ve que es a gusto vamos a ver hay que hablarlo, hay que hablarlo hay que hablarlo, hay que hablarlo hay que hablarlo hay que hablarlo hay que hablarlo bueno, será Raúl Fuentes el que seguramente no va a continuar a esto hay que hablarlo vamos a poner en charging y lo vamos a hacer hay que hablarlo hay que hablarlo hay que hablarlo y no se puede hablarlo hay que hablarlo hay que hablarlo es eso que lo ha hecho en este momento ¡Qué rico sabe el limón! ¡Qué rico! ¡Qué rico! El trabajador va a ir con el botón derecho. Vamos a ver si alguien cae algo del chico. El teléfono es muy bien. Al botón derecho a los dos caras. A ver si la gente ha podido. Vamos a ver un poco de abierto de estos. Esto me encanta un poquito, ¿eh? ¡Bien! 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 ¡Hasta aquí, chicos! ¡Hasta aquí! ¡Bien! 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 Gracias. 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 El cuarto grupo formado por los tres últimos que nos quedan por haber, Arnanda del Rey, Arna y Beliconte de Bajo. Los madrileños que se conocen bien entre ellos, por lo que ahora les toca pedir el chí. O sea que vamos a ver quién es el que se le da palabra. Por sal número diez, desde Arnanda del Rey, Madrid, Arnanzo. Por el doce, desde Carga, Madrid, Eduardo Sánchez. Y desde el monte de Caja, Madrid, Daniel Alcárez Chiquilí. Bueno pues, chicos, a vosotros os corresponde el suerte. Este, otro heredero de Rodríguez Madrid, ya habéis visto las heredas que os regale, ahí me... Bueno pues, hay una cincuenta y aprovecharlas. Este que va a salir, tiene los dos millones, el número dos, atiende por el barriero. ¡Chicos! ¡Suéltame! ¡Ya está, ya está, ya está! ¡Mira! ¡Chicos! ¡Mira! ¡Suscríbete al canal! 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 Me sale un año a Edu, hombre, que no pasa cosas buenas, muy buenas, y es un palito. Tranquilidad, Edu. Tranquilidad. Ya se va a quedar al final y medio lo va a pedir para que consiga mucho, eso es, ¿eh? Bueno, pues aquí va. Chiquitín. Bueno, pues ahí está, chiquitín, una vez saltando al rojo San Martínero. El jurado seguramente va a estar prestando mucha atención para que también el vuelo pasar de quiénes son los finalistas. Bueno, pues palmas, pide. Chiquitín. ¡Bien! ¡Bien salto! ¡Bien salto mortal! ¡Chiquitín! Pues hasta aquí, chicos, o qué? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Ahora, el turno es para Ángel Gonzalo y Pacho ¡Vamos a Airene! hasta ahora buen toro vamos a ver a ver a 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 Corina L. Corina L. Corina L. Corina L. Corina L. Corina L. Bueno pues Se salta en corto Vamos al pecho Al pecho a ver Bien, salto Al tirabufón de nuevo El mejoreño Y ahora el turno otra vez vuelve A David Ramírez el Peque A David Ramírez Muy bien ¿Qué tal? 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 Este es el un sin paro ¿Cómo bajamos ahí? No, aquí se ha ido un molesto ya. ¿Cómo me ha abierto? Bueno, pues el de la Teno, la han subido. Mi padre bastante ha hecho que se ha subido hoy. Que se ha subido la pila, sí, sí, sí. ¡Eh! ¿Dónde hay de pie? ¿Dónde hay de pie? ¿Abre la pila? Abre la pila, por favor. Quédos. Los todos aquí se fijan. ¡No, no, no, tío! ¡No, no, 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 no. Que no puede bajar, que mirá que este es lo más grande, ahí. ¿Cuánto? 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 Bueno, pues este que se pone de rodillas. Ya va a tomar. Vamos a ver si este se da la vuelta otra vez. Ahí va a ser. ¡Eres tonto que te pasa! ¡Esto es el toro! ¡A ver! ¡Bien, hombre! ¡Y esto es lo que te va a hacer! ¡Yo soy la juana! ¡Yo soy la juana! ¡Mira, David! ¡A un fuerte, se gana! ¡No hay nada! ¡A un fuerte, se gana! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡Novedad! 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 ¡Vamos! A ver, Daniel, chiquitín. Vamos, a ver. Vamos, pide, a ver. A ver, a ver. Exacto, muy bien. A ver, Daniel, chiquitín. ¡Hasta aquí, Antonio! ¡Buenos, pues! ¡A ver, Daniel! ¡Buenos, pues! ¡Buenos, chicos! ¡Chiquitos, cuarta! ¡Buenos, chicos! 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 Y eso sí, pedimos ahora personalidades que vayan a tragar los roceos Nadie bajando aquí la cuenta de cuadrilla, vale Y ahora sí, hay que agradecer a los cuatro finalistas Chicos, para afuera, por favor Ahí los tiene Isabel Cinta de la Rueda A ver, tenéis el logo de la asociación en PNC A ver, te van a sacar la papeleta del jamón A ver, qué guapa eres Lo que me dicen, ¿eh? Colocan rosas al medio Del 0301 al 301 al 310 Continuando los alumnos, te venga por el jamón Y venía ya, por aquí por la puerta de cuadrillas Igual se dan, o va por ahí el del jamón Nosotros, por ejemplo, el duelo ¿Hace maíz, claro? Claro, sí, con una marca de agua, por aquí decirlo Aquí se ve mejor Ese es el logo de la asociación, la orina de la paz De la de la Montalbán, que son los que nosotros Ah, sí, en plan, lo que es el logo Eso es lo que te digo Para ponerle igual, arriba y dentro Así que si le tenéis Vale, vale, perfecto Pues lo que es el logo Y bueno Eh, no, no, no 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 So, no la朝 ya la朝 ya la朝 ya la朝 ya la han preguntado a no se quien que me haga aquí en el blog la otro si le tiene la que me lo va a pasar y le ponen con las fotos y le ponen con los videos y ya mandárselo y que lo sepan cuando quieran eh ¿Eh? ¿Eh? ¿Y ahora lo que es? ¿Qué es eso? ¿Quiénes son? Los periodistas ya lo sabíamos, pero le dicen que le mandaba a cobrar los cofíos no lo sabíamos. Por favor, recordadores, necesitamos que salgáis hasta el centro del juego, o sino, por favor, San Martín de la Vega, sacarlos. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias. Gracias. Adelante, Natalia. Bueno, pues se arranca el seguidor a la cuarta, ¿verdad? Así lo consiguió el jugador, Raúl Fuentes, el embote. El embote de abajo. Eso es lo que es el presidente de él, porque sabe que tiene que pensar. Pero bueno, ahí está. El tercer clasificado, no voy a dejar que haya José, por favor, para José Martínez. Y el tercer clasificado es para Ángel González Pechu, de mejorada del campo, Madrid. Luis Pérez. Adelante, Luis. Gracias por la confianza del ente de la empresa. Bueno, pues, segundo clasificado es el dorsal número... ...de mejorada del campo, Madrid. 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 Bueno, somos aquí. Bueno, a mí me da igual. Es una equipión. ...y... ...y... ...tiene 50 calos. Al margen de gustos. ...y todos los colores, ¿eh? Pero yo, como aficionado, como aficionado... ...bueno, pues... ...me quedo un sombrero, cuando el tío... ...de llevar toda la vida dedicada del toro... ...que empiegue los agujeros que tiene... ...y el que quiera... ...que lo quiere... ...lo quiere... ...y, oye... ...Campeón... ...de San Martín de la Vega... ...2024... ...Tenéis... ...de BN... ...El Mueque... ...el segundo... ...que habrá ganado este año. ...el segundo que habrá ganado este año. ...el segundo que habrá ganado este año... ...el segundo que habrá ganado... Bueno, pues ahí entrega el trofeo a alguien con su confianza o no sé, a Tomás ¿Es verdad, Tomás? Bueno, pues ahí es muy bueno, doctor Bueno, Tomás, ahí tiene su trofeo para ti Bueno, señores, muchísimas gracias por su asistencia Saturn, muchas gracias por haber venido Espero verte pronto Y lo he dicho, Javi, gracias a ese sonido inmaculado hoy Muy bien Lo he dicho, compartiendo la verdad, gracias Y hasta ver lo que viene Dios mediante Venga, León ¡Gracias! 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 ¡Gracias!